Estados financieros y documentos adicionales que deben presentarse a la superintendencia por el año 2014. Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Sociedades. Para ampliar esta información nos acompaña el Dr. Mauricio Ochoa. Dr. Ochoa, ¿cuándo inician los plazos para el envío de estados financieros? Ana María, empiezan el 6 de abril y terminan el 4 de mayo, dependiendo del NID. La circular que ponemos a disposición de ustedes con este video trae toda la información pertinente sobre las fechas de presentación de los diferentes documentos a la superintendencia, en este caso incluso de los estados financieros. Dr. Ochoa, ¿cuándo inician los plazos del informe de prácticas empresariales? Iría del 11 de mayo hasta el 20 de mayo, también dependiendo del NID de la persona jurídica. Esa información también la encuentran en la circular que anexamos a este video. Doctor, muchísimas gracias por la información. Hasta pronto.